¿En mí? En tirarme un paracaídas. Bueno, mire, señor, aquí tiene su pasaporte y su pasaje, pero no se puede embarcar hasta que no llegue el empleado de la Embajada Norteamericana para entregarle los documentos. ¿Entendido? Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Eres mi vida, mi encanto. Que tenga las dos espinas, está bien, pero no tanto. ¡Qué escudo completo de mujer, eh, viejo! ¡Qué cacha de muchacha! Lo que a mí me gustó más es el lunartito que ella tiene acá. ¿A qué le gusta este lunartito que ella tiene acá? No, a mí me gusta más el que ella tiene aquí, hombre. Yo le hice como sabe a que tiene un lunaro en el hombro. Porque soy el marido. Chafer, pare que me bajo la esquina. ¡Qué barrigoso! ¡Pepe! ¡Es mi viejo amigo! ¿Cómo te va? ¿Se va de viajo y esperaste a alguien? Bueno, la dos cosas, me voy de viajo y estoy esperando que me traigan unos documentos de la Embajada Norteamericana. ¿Y dónde dónde estuviste? Ah, vengo de Europa. Estuve en Italia. Es una maravilla. ¿Viste la Torre de Pisa? Sí, la Torre de Pisa está toda torcida. No, hasta ahora se creía que estaba torcida, pero últimamente se ha comprobado que la Torre de Pisa está derecha. Lo que está torcido es el mundo. ¡Qué ocurrencia! La Torre de Pisa tengo cada salida por la puerta de servicio. Mirá que son locos, ¿eh? Son locos. De manera que te vas de viaje. Si ya tengo toda la equipaje preparado, me llevo una baliza llena de cuellos. ¿Y por qué tantos cuellos? Porque yo de cuellos uso 42. ¿Y por qué tan chico? 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 Por un pelo no estuve en Estados Unidos, por un pelo no estuve en Suiza y por un pelo no estuve en Canadá. Fueron tantos los pelos que se quedó calvo. Perdón, señor. ¿Usted es español? Sí, señor. Gracias, señor. ¿Por qué? ¿Usted seguía el hilo de nuestra conversación? Efectivamente, pero como soy un hombre moderno, en lugar de seguir el hilo, sigo el nylon. Muy gracioso, muy gracioso. Bueno, ¿y qué deseaba usted? Nada, simplemente felicitándolo por su condición de español, porque un amigo me decía que España es hermosa, divina, maravillosa. Lo que me dijo mi amigo, ¿no le gustó que la comida difícil es mala? ¿Sí? ¿Pero qué dice usted? ¿Que la comida de España es mala? ¿Pero cómo se atreve a decir eso? Lo dijo mi amigo. Mamá, para que aprendas a hablar mal de mi querida España. Hola, por España. ¡Olé! ¡Olé! ¡Y olé! ¿Qué voy a oler si me dejó toda la nariz floja? En el primer martinazo se me cae al suelo. Señorita, perdón, ¿me han ayudado el empleado de la embajada norteamericana? No, señor, todavía no llegó. Bueno, por otro, sígueme cantando de México. Ay, me encantó. Sus charros, sus mariachis. Todos sus lugares son pintorescos. Veracruz, Alisco, Guadalazara. Ay, mira, México es maravilloso. Lo único feo de México es el clima. Muy malo. Ay, mira, en la generación en que venía yo, llegaron unos artistas que vienen a trabajar a TV. Ay, pero mira, así están. Bueno, chao, Carola. Y como dicen los franceses, ayúdenla. Y como dicen los italianos, a tutti frutti. A tutti quanti. Buenas y tantas tengan sus mercedes. Soy la cancechada María Bernarda Bermúdez. En México me dicen la infanta. Me dicen la I, la infanta. Aquí le van a decir la L. La L. Este es mi mariachi. ¿Qué hubo, mi cuate? Mi nombre es Tadeo Tadeo. Tendo se ama para ser feo. Y la infanta tiene voz de terciopelo. ¿Qué? Ándele, comadre. Reviéntele, es un agudo. Hoy, Jalisco, no te rajes. Me jade del alma. Se rajó Jalisco y se rajaron los viles. Una rajadera completa, mire. Ya me se rajó, me va a rajar todo los viles. ¡Viva México! ¡Viva México! Lígame, mi cuate. ¿Qué sabe usted de México? Que es muy lindo, es estupendo, magnífico y pintoresco. ¿Y los mariachis? Eh, gente a veces se canta por la calle con la guitarra. ¿Y el clima? Guadalajara. ¿Qué sabe del clima? ¿Jalisco? Le pregunto qué sabe del clima de México. ¡Qué malo! ¡A ti, guagua, yo te voy a dar a ti! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Qué malo! Estuve al borde del amor, que mire que fenómeno. ¡Infanta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Antes de que acabe de perjudicar a este menso. Pero oiga... Con el mayor respeto, señorita, quiero decirle que nunca he visto unos ojos tan hermosos como los suyos. En sus ojos veo los lagos de Suiza. En sus ojos veo el límpido cielo de la costa azul. En sus ojos veo las cumbres nevadas del Himalaya. Oiga, ¿usted qué ve tanto? ¿No vio el empleado de la embajada norteamericana? Señor, todavía no llegó. ¿No llegó todavía? ¿Cuándo llega ese hombre? Yo te voy a avisar. Está bien. Su belleza es equipar a las hermosas italianas. Ah. A propósito, le voy a contar de Italia. ¡Ah! Italia es divina, buliciosa, alegre. Y todos los italianos son muy buenas gente. Lo malo en Italia son los hoteles. Los hoteles en Italia son muy malos. Adiós, niño. Adiós. ¡Qué desgracia! Lo único que no quería explicar lo escuché. Y ahorita no irá a la embajada de la... Mira, fíjame, ¿qué está ahora hablando allí de Italia y los hoteles? Estamos diciendo que Italia es un país formidable. Y que los hoteles es lo mejor que tiene Italia. Así que lo mejor es que tiene Italia a todos los hoteles. Sí, señor. Entonces usted quiere decir que lo demás es una portería. ¡Me agarró! ¡No me agarró! ¡Ah! ¡Más canzones! ¡Cratino, mis carábalos! ¡Qué febrero! Si los cachetazos alimentan hoy engordé viecillos. ¡Cállese! Este viaje a Nueva York me va a dejar como nuevo. Y este viaje a mí, a Norteamérica, me está dejando como viejo. Díse, por favor, señor. ¿Uno es argentino y viaja a Norteamérica? Sí, voy a trabajar en Norteamérica, pero estoy esperando unos documentos que me tienen que traer a la embajada norteamericana. Ah, Norteamérica, es un gran país, va a gustar mucho a usted. Yo estuve mucho tiempo en Nueva York y el subterráneo... Señor Pepe José, soy de la embajada norteamericana. Sí, señor. Me traigo esto. Que sea muy feliz en los Estados Unidos de América. En los Estados Unidos de América. Goodbye and good luck. Yes. 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 Y es una lástima que no entendí nada. ¿Qué decía de Nueva York y del subterráneo? Ah, que yo estuve mucho tiempo viviendo en Nueva York. Es subterráneo, es malo, no se puede viajar, es una poquería. ¿Cómo se atreve a decir semejante cosa? No me puedo permitir que me hable mal de Norteamérica. ¿Y aún se tiene informe de si usted es argentino? Era. Me acaban de entregar la carta de ciudadano norteamericano. Por lo tanto... ¿Me escucha? ¿Me escucha, señor? Señor, ¿me escucha? I am an American citizen. All right, every goose, papapinta con vermute. Si no me dejo a recitar, me agarro un patapu... Amado.